La frita con su brazo, él me invitó a un hotel y me quitó violar Como padre, ya sé que se acostumbra por allá Me dije, uh, la, la, hace como mundo Me encuentro con este enfermo Subiendo en cadena de mi departamento El chico siempre fue en ti Y cuando hago